Es todo un orgullo, porque al final que una institución tan grande como la Universidad Política de Valencia me reconozca como deportista del año, para mí es todo un orgullo, porque somos una disciplina que... somos un deporte minoritario y estos reconocimientos la verdad que se agradecen mucho. El padel, siempre se lo he dicho a todo el mundo, que es un deporte que no... yo no me siento que voy una silla de ruedas dentro de la pista. Yo juego con mi familia, con mis amigos, con los compañeros y es un deporte muy inclusivo también. La primera vez que probé el fútbol en silla, que será hace unos siete años, ya empecé ya a vincularme con la UPV poco a poco. Y el equipo de competición de padel en silla llevamos un poquito, llevamos un año. Y la verdad que muy contentos, porque que nos apoyen al final es muy difícil conseguir que apoyen al deporte adaptado. Gracias. Gracias. Gracias.